Bienvenida a Janina Olivari Barriaz, socia fundadora de Skillpet. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto que me hayan invitado a estar contigo aquí esta tarde. Yo conocí a Janina en la Expo Food and Service con un producto extraordinario, harina de frutas y vegetales. Este es un producto que tenemos que dar a conocer también aquí en el agro. Es un producto estratégico, yo creo, para todo lo que es fruticultura, porque va a generar una demanda importante, especialmente toda la fruta que no es exportable y que se puede generar una mayor valorización de la misma. No soy yo, quien tiene que hablar del producto de harina. Cuéntanos, cuéntanos de Skillpet. ¿Cómo nace este proyecto, el nombre y todo lo que hay detrás? ¿Y lo que es? Bueno, Skillpet es harina de frutas y verduras. Harina de frutas y verduras, no con. Yo siempre hago la diferencia porque es de. Hemos transformado desde la manzana, la naranja, los champiñones, los nabos, las beterragas, el zapato italiano, todo, absolutamente todo, en una harina especial para pastelería y para pastas. ¿Has hecho algo con arándano y con cereza? Hemos hecho harina de arándano y hemos hecho harina de cereza. ¿Por qué Skillpet? Skillpet. Bueno, Skillpet es una palabra danesa que significa tortuga. Por eso si te das cuenta, nuestro logo, aquí nuestra amiga, que es una tortuga. Mis hijos escogieron el nombre en base a una película que a ellos les gustaba mucho y en el lugar que ellos vivían. Es un proyecto, un emprendimiento familiar. Yo cuando los vi ahí están todos tus hijos apoyando en el stand, dando a conocer, súper involucrados en los productos y cómo funcionaban y para qué servían y todo. Bueno, como somos una empresa familiar, trabajo mis hijos y yo, que somos cuatro, y la verdad es que ellos están súper comprometidos porque este producto fue creado para las personas que tienen alergia alimentaria. Lo puede consumir cualquier persona. Pero fue creado y diseñado para personas que tienen problemas con el trigo directamente o que necesiten una alimentación natural, una alimentación sin azúcar, sin preservante, sin colorante, que sea totalmente natural. Y que pueda hacer todas esas ricas cosas que de repente las personas que tienen problemas con las alergias no pueden fabricar o no pueden consumir con la alimentación. Pasteles, pizza, tallarines, etc. Y entonces, de ahí nace. Y por eso que mis hijos son tan comprometidos. ¿Qué porcentaje de la población sufre de alergia alimentaria? Más o menos el 8% de la población. Pero va creciendo. O sea, cada día va creciendo esto mucho más. Yo cuando empecé con este tema de las alergias, solamente pertenecíamos al 2 al 4%. O sea, hoy en día, después de 15 años, llevamos en el 8. Incluso más, porque esta encuesta que nosotros manejamos en el 2017. Se estimaba que podríamos llegar hasta el 10%, hasta el 14%, muy factible. Oye, yo creo que hay mucha gente que no sabe qué alérgica, de hecho. Hay diferencias entre los celíacos, los alérgicos y los intolerantes. Entonces, la más grave es la parte de la celiaquía, que provoca más trastornos, más complejos. Pero la intolerancia y la alergia tienen rasgos diferentes. Y mucha gente no sabe. Hay gente que me dice, me hincho cuando como trigo. Eso es una reacción. Yo, yo, como 20 años hinchado. Bueno, eso pasa. Eso pasa, porque yo me he encontrado con amigas que me dicen, mira, sabes que cada vez que como pan me siento mal. Me siento como si hubiera comido un kilo de pan. Y es justamente eso. Y considera que los tallarines tienen trigo, que el pan del desayuno tiene trigo. O sea, la cantidad de trigo que comemos diariamente es gigantesca. Esta harina, si bien todavía no estamos certificados sin gluten, no contiene gluten. Y está pensada para hacer todas esas cosas. Mira, incluso yo te tengo aquí unos pastelitos hechos. Para que se vea. Mira, voy a partir uno. Voy a abrir uno. Para que se vea lo exquisito que queda. Me voy a acercar ahí a la cámara. ¿Qué harina es esa? De frutilla. Con chocolate. ¿Te das cuenta? Mira, es blandita. Mira, exquisita, mira. ¿Qué más se puede cocinar con esta harina? Wow, todo. Si ustedes revisan nuestro Instagram, hemos hecho de todo. Waffles, panqueques, tortas de panqueques, brazos de reina, tallarines. Todo lo que tú puedes cocinar, desde el punto de vista de repostería o pastelería, con harina de trigo, la puedes cocinar con esta harina. Y funciona absolutamente sin echarle nada más. O sea, se reemplaza uno a uno. Si tú tienes una receta tradicional que tiene 200 gramos de harina de trigo, la reemplazas con 200 gramos con esta harina y funciona fantástico. No tienes que echarle nada más. Nada más. Y el sabor, ni te cuento. Yo me metí a la página web y también vi varias cosas que me dejaron ahí tentado. Esto hay que probarlo. Hay cosas por hacer. Tallerines. Una de las cosas ricas, mira, acá tengo una muestra, no sé si se alcanza a ver bien, pero son tallarines. Estos son tallarines de zapallo italiano. Así quedan. Si te das cuenta, mira la flexibilidad que tienen. Estos están sellados al vacío, pero miren, son súper flexibles. Yo les llamo la harina de los mañocitos. Para todos los gustos. Porque no tienen, si bien tienen el sabor de las verduras o de las frutas, pero es un sabor tan suave que tú puedes o enmascararlo o simplemente deleitarte con ese sabor tan suave. ¿Por qué puede ser interesante para las personas que no tienen alergia alimentaria? La verdad que esta harina, si bien nace para personas que necesitan reemplazar el trigo, que necesitan una alternativa que realmente funcione, porque en el mercado, y yo lo viví en carne propia, no hay nada que funcione 100% que reemplace. Hay muchas harinas, por ejemplo, como la harina de maíz o la harina de garbanzo, que si bien se puede hacer algo, pero el sabor no es agradable, no es maniable. Hay que usar mil cosas, hay que hacer cosas ingenieros de la NASA, como dicen por ahí, para poder que funcione. Entonces, esa es una de las cualidades más importantes. Si yo reemplazo la harina de trigo y saco el gluten de mi vida, me voy a sentir mejor. Todo el tema del tránsito, de la hinchazón ya no va a existir. Esta harina tiene múltiples vitaminas, minerales, o sea, conserva todas las vitaminas, es sabrosa, es nutritiva, y una de las cosas que tiene, que es súper llenadora, como es esa base de fruta, y te conserva las vitaminas, y te conserva el azúcar, y te conserva todas las propiedades de la fruta, es súper llenadora. Entonces, tú te comes un pedacito, y ya, bien, rico, funciona. A diferencia que, de repente, con la harina de trigo te puedes comer así, un plato de tallarines, y a los 10 minutos, como si no hubieras comido nada. En cambio, esta no es así. Y se absorbe súper bien, tiene una excelente absorción intestinal. Así que tiene muchas cualidades, para que mucha gente la utilice, no solamente las personas que necesitan eliminar el trigo de su vida. Vamos a decir a las bolocos que es bueno para el tránsito lento. Sí, sí, absolutamente. Puede ser interesante también para la tercera edad, esto, ¿no? Sí, el hecho de que tenga tantas vitaminas, y que tenga súper buena absorción, hace que para ellos sea mucho más liviano, que tengan que comer menos, o que tengan vitaminas que ellos necesitan, en esa época. Yo, hace años atrás, por la anécdota, dije, ok, siendo ingeniero agrónomo, yo tengo que ser vegetariano al menos un mes de mi vida. ¿Ya? Quise vivir la experiencia, ¿qué es lo que vas a hacer si realmente hay cambios en uno y todo? La verdad que se me, yo diría que sí, o sea, cuando me quedó claro que uno es lo que come. De hecho, uno duerme mejor, y si duermes mejor, ya ella se te, el mate se te aclara más, tienes mejores ideas, te puedes ir más creativo. O sea, hay, hay, hay consecuencias que una derivadas, ¿no es cierto?, que son muy buenos, te potencian mucho. De hecho, es súper importante lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque realmente somos lo que comemos. O sea, hay todo un proceso interno que el cuerpo, por ejemplo, están los radicales libres. Hay muchas personas, por ejemplo, los TEA, que son los chicos que tienen trastorno autista, que tienen mucho problema con todo lo que comen. Todo se transforma en radicales libres. Entonces, hay que, estas harinas tienen cualidades bien especiales para mucha gente y que produce que tu vida ande mejor. Entonces, yo te invito a hacer el desafío de un mes sin trigo. ¿Un mes sin trigo? Un mes sin trigo, ¿ya? Literalmente te vas a sentir mejor. O sea, todo funciona mejor. Ya no estás tan hinchado, tu agilidad vuelve, tu energía vuelve. O sea, pasan muchas cosas cuando tú eliminas. Es como eliminar el azúcar. Cuando tú eliminas el azúcar, hay un cambio, pero radical. Y de hecho, una de las cosas buenas que tiene esta harina, que no necesitas usar azúcar o usar muy poca. Porque conserva el dulzor de la fruta. Y es totalmente natural. Ya no tienen preservantes, colorantes. Es totalmente natural. Así que tienen cualidades por donde quieran. Y es más, y una de las más importantes, que como yo le llamo la harina a los bañacitos, cuando a los niños no les gusta comer fruta o no les gusta comer verdura, de esta forma se acabó el problema. Se acabaron los llantos y se acabaron los problemas con las mamás. Yo creo que es súper interesante hacer el desafío de un mes sin gluten. Porque de repente incluso hasta uno no sabe que es levemente intolerante al gluten. Y esto lo puede ver y lo puede adoptar. Quizá no es necesario un 100%. Quizá no es cierto, pero sí es interesante ver y evaluar. Y son cosas que, cosas por hacer. En el fondo nunca está más probarlo. Mira, yo no soy amiga de las dietas radicales. Porque considero que todos debemos tener todos los nutrientes. Si bien respeto todas las ideas veganas, vegetarianas. Pero yo creo que nuestro cuerpo necesita de todo un poco. Un poco de carnecita, un poco de gluten, un poco de todo. Yo personalmente también como harina de trigo. O sea, no es algo, mis hijos muy poco porque tienen problemas con el trigo. Pero yo como un poquito. Pero yo, todo lo que es pastil, todo lo que es tallarines, yo lo hago con esto. O sea, yo ya me siento mejor disminuyendo. Entonces invito a todos que en el fondo hagamos estos cambios. Saquemos el azúcar, cambiemos el cuento, saquemos un poco el trigo, saquemos cosas y vamos aumentando cosas naturales. Y no necesariamente tiene que ser tan extremo. Yo quiero que el fondo, bueno, toda esta comunidad frutícola, también que se conviertan en embajadores de este tipo de producto. Y para ser embajador lo tienen que probar. Tienen que ver la realidad de cómo es y vivir la experiencia. Yo sé que es mucho más fácil ir al supermercado y comprar un pastel hecho. Yo sé que eso es mucho más fácil. Pero la verdad que no hay nada más rico que un día en la tarde, cuando estamos con los niños, estamos en la casa, preparar algo rico para la once, que hace la diferencia. Hace la diferencia ya el amor de mamá. Como mis hijos me dicen, mamá, ¿nos vas a dar un poco de amor? Sí, te voy a dar un poco de amor hecho pastel. Así que yo creo que todo el mundo lo puede usar y no ser tan extremista. Tengo que sacar todo esto. Sí, vamos empezando poco a poco. Yo creo que así vamos avanzando. Es mejor que nada. Pero también es interesante aquí, si nos están viendo algún dueño de pastelería, de panadería y otro, que está esta alternativa y que puede haber un nicho ahí, oye, que hagan torta con esta harina. De hecho, la harina está pensada para pastelería, repostería y todo lo que es pasta y snack. Todavía no estamos trabajando en el tema de desarrollo del pan. Todavía no hemos podido lograr hacer el pan completamente porque la harina tiene sus ciertas restricciones, como también sus restricciones en envasado. Esta harina dura 18 meses en su envase. Se puede abrir las veces que quiera, abrir, sacar, guardar, pero no puede salir de su envase. Esa es la única restricción que tiene. Pero la puedo usar la pesquete. ¿La harina común cuánto dura? Un año. O sea, dura más que la harina común. Más que la harina común. Veo múltiples recetas y están todas en nuestra página, en todo nuestro Instagram. Súper bueno ahí para revisarlo. Oye, ¿y todas duran 18 meses? ¿La de manzana, la frutilla, la independiente del origen? Todas, todas, todas duran 18 meses. Mira, y aquí tengo, para mostrarte, me voy a acercar, para que tú veas más o menos cómo es. Parece maízena, ¿no? Parece maízena, claro, es súper fina. Mira. Y esa es la gracia que tiene. Esta es de manzana. La que tengo en mi mano es de manzana. ¿Y tienen colores distintos? ¿La frutilla es roja? Sí, la frutilla tiene un tono rosado. La de champiñón es café. La de manzana es esta que tengo aquí. La de zanahoria es medio naranjita. ¿Ya? Pero todo en tonos son colores suaves. Así como, como ves esta. Perfecto. Son tonos suaves. Y la de nago, por ejemplo, que tengo aquí, es blanca. Y la de zapallo italiano tiene un pequeño color verdoso. Entonces es súper gourmet. O sea, bueno, aquí para los chefs que nos estén escuchando, pueden combinar colores, sabores. Aquí todo un mundo va a empezar a explorar. Sí, la verdad que, bueno, esta harina tiene de vida dos años. Hace dos años que sale. Yo la tengo hace mucho tiempo, pero sale al mercado hace dos años. Se desarrolla. Y la verdad que yo no soy pastelera ni soy cocinera. Nada de eso. Imagínate lo que las personas pueden hacer con toda su creatividad, pasteleros, chef, que hacen pizzas, que hacen comida, que hacen tallarines, que hacen pastas, que hacen, no sé, la creatividad está a mil con esto. Esto está recién empezando. ¿Dónde podemos encontrar tu producto? ¿Dónde podemos comprarlo? A ver, en este momento vendemos por nuestro sitio web, también por falabela.com. Tenemos presencia en unos locales en Timurco. En Santiago tenemos en tiendas virtuales y pronto vamos a tener más tiendas virtuales en Santiago. Estamos tratando de abrir más presencia en Santiago. Así que, pero estamos recién empezando. Estamos recién expandiéndonos con toda nuestra familia de harina. Porque en realidad Skilpet es mucho más que harina. Hay otros productos más que tienen. Tienen café de fruta. Tienen chocolate, que es un complemento para estos ricos pastelitos que están aquí de relleno. Bueno, la idea es que todo sea natural, sin preservante, sin colorante y con muy bajita azúcar o con nada de azúcar. En este caso que no tiene, ni siquiera tiene azúcar añadido. ¿Hay algo similar aquí en Chile o afuera? Mira, la verdad que polvo de fruta hay aquí en Chile y en el mundo hay, en Europa, en Estados Unidos sí se hace. Pero la harina propiamente tal, la harina que yo hoy he hecho, no hay. No hay en ninguna parte en este momento. No está ni aquí en Chile ni afuera. No. ¿Polvo liofilizado? El polvo liofilizado sí, sí. Y la industria lo usa como aderezo. Pero la gracia de harina, de partida no está hecha en base a liofilizado. Y si bien está hecha en base de deshidratación, pero hay muchos procesos que nosotros logramos para que esta fruta se transforme en harina. Claro, pero con el polvo liofilizado tú no puedes hacer un panqueque, un wafle, un queque. Polvo de fruta no sirve. ¿Cuáles son los desafíos futuros? La idea de nosotros es seguir expandiéndonos, poder llegar al mercado de Santiago, abrir hacia más al norte y también llegar al mercado internacional. También queremos sacar productos propios, queremos seguir aumentando la familia de Skillpet. y más que nada también hay un tema educativo que queremos abordar para que todo el mundo lo conozca, para que lo sepan usar, para que realmente descubran lo maravilloso que es tener una alternativa a la harina de trigo. Y que funcione. Aquí pueden hacer, de hecho, cultura, cultura gastronómica. Podría salir productos con identidad propia de Chile, ¿no es cierto? En el fondo, ¿qué más que un país frutícola que tenga estos productos y que podamos hacer platos distintos, únicos, nuestros? Para mí es súper importante que sea ecológica, que sea sustentable. O sea, nosotros trabajamos con pequeños productores de fruta, trabajamos con toda esa fruta que nadie la quiere, que está feita, que se descarta, que muchas veces se bota. Nosotros trabajamos con todo eso. Entonces, eso también hace que esto sea circular. Entonces, para nosotros es súper importante. Y hoy día que tenemos tantos desechos, hoy día que tenemos que aprovechar al máximo toda nuestra alimentación que tenemos, todas nuestras frutas, nuestras verduras. Entonces, esto para mí realmente es una oportunidad para el agro. Decir, mira, aquí tenemos esta opción para poder reemplazar, ayudar a mucha gente y también evitar los desperdicios, los grandes desperdicios. ¿Qué ha sido lo más difícil dentro de este emprendimiento? Lo más difícil es tener la fortaleza para seguir adelante. Yo creo que eso es lo más difícil. Como emprendedor, o cuando uno tiene una idea nueva, o cuando hay un producto que nadie lo conoce todavía, se hace muy difícil. Es decir, que crean en uno, encontrar los recursos, encontrar los apoyos, se hace difícil. Yo creo que eso ha sido como lo más complicado. Es decir, mira, esto funciona, pruébalo. Porque todos somos un poco desconfiados. Dicen, no, pero es que en el mercado hay un montón de harinas que dicen que hacen lo mismo, pero no sirven. Sí, es cierto, yo lo comprobé. Yo creo que, pero esta sí funciona. Porque yo necesitaba que funcionara. Entonces, eso ha sido como lo más difícil. ¿Y la mayor satisfacción que has tenido con todo este emprendimiento? Yo creo que la mayor satisfacción es validada con lo que te decía anterior, que si bien ha sido súper difícil, pero cuando un niño me dice, al fin puede comer un pastel rico, que no sepa almuerzo, creo que eso es lo más maravilloso para mí. Ese es mi éxito. Más que cualquier número o cualquier otra cosa. Para mí eso es, para mí yo ya cumplió ese objetivo. ¿Hay algo que no te haya preguntado que quieras agregar, que quieras compartir con nosotros? Quizá un llamado a que prueben esta harina. No porque yo la haya inventado y porque quiero que la compren, no. Es porque todos tenemos en alguna parte a alguien que la necesita. Todos tenemos una persona que tiene, su hijo tiene TEA, o su hijo es alérgico, o su hijo tiene ese problema, o su hijo no quiere comer verdura, o que necesita vitamina. Los invito a eso. O sea, probemos. Probemos cosas nuevas. Hay muchos, yo pertenezco a una generación de emprendedores que estamos tratando de hacer todo el esfuerzo para traer lo más natural, lo más rico y sano. De salir de este tema químico. Entonces yo más que nada invito a eso, a probar estas cosas y a darnos las oportunidades a los más chiquititos también, que a veces tenemos muy buenas ideas y es difícil sacarlas. Sí, hay que apoyar, hay que apoyar esta idea. Y de hecho agradezco esta invitación, porque para nosotros es un apoyo poder difundir este lindo emprendimiento que a nosotros nos apasiona y que queremos que todo el mundo lo conozca, o sea, queremos que todo el mundo, o sea, los 8.000 millones de personas que hay en la Tierra que puedan probarlo y que a lo mejor le sirve, pero si no te sirve a uno, le puede servir al vecino, a otro amigo, a otra persona que realmente está sufriendo. Eso. Yo creo que mis palabras para el cierre de eso, invitar a que compartan este video con alguien que sepa que tiene alergia alimentaria, compártanlo y convértanse en embajadores. Además que esto es un producto que genera mucho valor para el agro. O sea, cuando estamos agarrando unos productos, nuestra fruta, y lo estamos convirtiendo, le estamos dando valor. Así que hago ese llamado también para ayudar y potenciar el crecimiento de este tipo de emprendimiento. A ver si más adelante, cuando ya seas famosa, nos da otra entrevista para ver cómo sigue la evolución y cómo han seguido sacando nuevos productos y seguir la historia. No, yo encantaba, ojalá ocurriera eso, porque si eso ocurre, eso quiere decir que va a ayudar. Ya ayudó a mucha gente. Así que ahí, no, pero yo encantada, encantada, todo el tiempo aquí. Voy a estar comunicando y cuenta con nosotros para cualquier actividad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao.